El rezo del Santo Rosario Que nos cuide, que también proteja y cuide a todas las personas que están más expuestas en estas jornadas Que de la perfecta salud física y espiritual a todos los enfermos El descanso eterno a los difuntos y el consuelo a sus familiares Hoy, en este primer viernes de mes, particularmente pedimos la intercesión del Sagrado Corazón de Jesús Nos ponemos en presencia del Señor Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas Pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén En el primer misterio doloroso Contemplamos la oración de Jesús en el huerto de Getsemani Y con el rostro sobre tierra se posó Y rezó al Padre Alzó su voz Padre mío, aparta de mí Esta copa si es posible para ti Pero no se haga en mí Sino tu voluntad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de Jesús Con la esperanza de dejarlo en libertad De calmar la ira del pueblo lo mandó a azotar Una columna fue testigo de aquella brutalidad Y con cada latigazo se aferraba más Ni una palabra de su boca Solo su sangre preciosa Y el dolor de los pecados de la humanidad Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas de Jesús Le despojaron de sus ropas Se burlan, gritan, le golpean Un manto púrpura en su espalda Y con espinas le coronan Que viva el rey de los judíos Le gritan mientras le colocan Esas espinas que traspasan Su noble frente y su alma Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros En el cuarto misterio doloroso Contemplamos a Jesús Con la cruz a cuesta, camino al Calvario No era el madero Lo que más pesaba Eran mis pecados y aún así Él salió cargando Nuestra cruz llevando Entregó su vida por amor Con la cruz a cuestas Golpes y protestas Fue llevando Mi salvación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Cienares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Cienares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Cienares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Cienares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Perdónalos, no saben lo que hacer, decía mientras traspasabas, aquellos pies y manos santas. En esa cruz te entregaste, mi Señor, hasta el final tú me amaste. Señor, por mí tú te entregaste, en tus manos pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. Señor, en tus manos pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel vino de los cielos y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor mi Dios La Virgen dijo al contestar Que se haga en mí según has dicho Se cumple en mí tu voluntad Virgen Madre, Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Y el verbo para redimirlos Tomó su carne virginal Y el verbo para redimirlos tomó su carne virginal Y vio hecho hombre entre nosotros Librándonos de eterno mal Virgen Madre, Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Te cantamos tu hijos todos como estrella de salvación Por el Cristo en miبrimos tomó su truama Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Comenzamos esta Eucaristía en este viernes 5 de junio, primer viernes de mes, tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y más aún en este mes de junio en que estamos viviendo el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, además, 5 de junio, celebramos la memoria de San Bonifacio Mártir. San Bonifacio vivió allá por el siglo VIII, sobre todo en la primera mitad del siglo VIII, fines del VII, principio del VIII, y fue un gran apóstol, especialmente en toda la parte norte de Europa. Él era inglés, pero especialmente evangelizó en toda la que hoy conocemos como Alemania. De hecho, es el patrono de Alemania, y fundó muchos monasterios, y fue un gran evangelizador de toda esa zona. Por eso se lo recuerda en toda la Iglesia Universal en este día, y murió precisamente derramando su sangre por la fe. Así que le pedimos a San Bonifacio también que renueve a nosotros siempre el espíritu apostólico, el espíritu evangelizador, especialmente entre aquellos que no lo conocen. Pedimos hoy especialmente por la salud de Claudia, al Sagrado Corazón por Claudio Honorio Andrade, que está enfermo de COVID-19, por la salud de Dorca de León Liranzo, de República Dominicana, por los niños, para que no sufran maltrato, por la salud de Néstor Vitace, por la salud de Juan Pedro Alberto Zavala, y por el eterno descanso de las benditas almas del Purgatorio. También, por supuesto, sumamos todas las intenciones que ustedes están anotando a través del chat en las redes sociales. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Padre, que el mártir San Bonifacio interceda por nosotros, para que conservemos con firmeza y manifestemos con nuestras obras la fe que enseñó con su palabra y selló con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, Querido hijo, tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida y mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, así como también las persecuciones y sufrimientos que debí soportar en Antioquía, Iconio y Listra. Ahora, ¿qué persecuciones no he tenido para que padecer? Pero de todas me libró el Señor. Por lo demás, los que quieran ser fieles a Dios en Cristo Jesús, tendrán que sufrir persecuciones. Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor y engañando a los demás, se engañarán a sí mismos. Pero tú permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que está plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Palabra de Dios. Te alabamos. Los que te aman gozan de paz, Señor. Los que te aman gozan de paz, Señor. Son muchos los que me persiguen y me oprimen, pero yo no me desvíe de tus prescripciones. Lo primordial de tu palabra es la verdad y tus justos juicios permanecen para siempre. Los que te aman gozan de paz, Señor. Los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo temo únicamente tu palabra. Los que aman tu ley gozan de una gran paz. Nada los hace tropezar. Los que te aman gozan de paz, Señor. Yo espero tu salvación, Señor, yo espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Yo observo tus mandamientos y tus prescripciones, porque tú conoces todos mis caminos. Los que te aman gozan de paz, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días hemos escuchado en el Evangelio algunos pasajes de Marcos, a quien hemos venido leyendo en esta semana, donde algunos ponían a prueba a Jesús, buscaban tenderle una trampa. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, le preguntaban sobre distintas cosas para ver qué respondía Jesús. Y hoy es Jesús el que le pregunta a la multitud que lo escuchaba con agrado, como decía el Evangelio, esto que para nosotros puede resultar un tanto incomprensible, es necesario para eso meternos de alguna manera en la cultura, en las expectativas mesiánicas de los judíos, en los que ellos interpretaban de las Sagradas Escrituras. Y una cosa que ellos tenían por seguro era que el Mesías que esperaban tenía que ser descendiente de David, como sabemos que se cumple en Jesús y que tiene esa descendencia gracias a José, que era descendiente de David. Pero Jesús les dice entonces, en este juego de palabras que hace también, utilizando un recurso que era confrontar de alguna manera dos expresiones que parecían contradictorias, Jesús les pregunta, bueno, pero ustedes conocen esto, saben que de las Sagradas Escrituras que el Mesías tiene que ser un descendiente de David, un hijo de David. Ahora, dice Jesús, también las Sagradas Escrituras dicen que David expresó, dijo y llamó al Mesías su Señor. Y era inconcebible en la cultura de la época que un padre pudiera llamar a un hijo o a un descendiente Señor. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Le pregunta Jesús. Y la respuesta, la respuesta más fácil, que en definitiva ellos hubieran podido dar, pero que de alguna manera los escribas eluden, porque significa reconocer también la divinidad, la respuesta más fácil es que ese Mesías, además de ser descendiente de David, tenía que ser hijo de Dios. La única forma en que David pudo haber llamado al Mesías Señor, reconociendo, inspirado por el Espíritu Santo, de que también era Dios, que también era hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros se cumple en Jesús de Nazaret? A quien reconocemos el Mesías esperado, nuestro Salvador y, por supuesto, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso, qué lindo poder recordar siempre este título de Jesús, esta identidad más profunda de Jesús. Jesús es hombre, es Salvador, y recurrimos a Él con toda confianza, pero también es el Hijo de Dios, y por eso le llamamos Señor, porque Él es Dios. Y a este Dios, a este Jesús, es a quien seguimos y a quien escuchamos. Qué hermoso esto que decía el Evangelio, de que la multitud escuchaba con agrado a Jesús. Siempre tenemos que preguntarnos, cuando escuchamos a Jesús, lo escuchamos también con agrado, las palabras de Jesús, como nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Dios, nos cautivan también a nosotros. Qué hermoso sería siempre poder dedicarle este tiempo a escuchar con agrado la palabra de Jesús, que nos enseña para nuestra vida. Que como decía San Pablo, como le recomendaba San Pablo a Timoteo, en las Sagradas Escrituras le decía a San Pablo, encontrarás todo, todo para poder vivir rectamente, en las Sagradas Escrituras son útiles, decía para arguir, especialmente cuando se nos cuestionan muchas cosas. Allí encontramos las respuestas a las cuestiones fundamentales de nuestra fe. De nuestra fe. Tenemos que pensar siempre esto, que la Sagrada Escritura nos da siempre la verdad para nuestra salvación, las respuestas para nuestra fe. No nos va a responder sobre otras cosas, no nos va a responder ni sobre economía, ni sobre política, ni sobre ciencias naturales, ni sobre historia, ni sobre otras ciencias, sino para nuestra fe. Por eso decía San Pablo a Timoteo, es útil siempre para arguir, especialmente cuando hay cuestionamientos a nuestra fe. Y ese seguimiento que también despierta dificultades. Fíjense cómo San Pablo le decía a Timoteo, esto de que él estaba en la cárcel, y le recordaba también que él iba a tener que soportar dificultades, porque decía San Pablo, quien quiere ser fiel tiene que sufrir persecuciones, ineludiblemente, porque siempre la palabra de Dios cuestiona, la presencia de Dios interpela, y así como hay muchos que abrazan la fe, hay otros también que rechazan la fe, y entonces se producen estas persecuciones, como por ejemplo a San Bonifacio, a quien hoy recordamos que sufrió precisamente el martirio por toda su predicación, por todo lo que significó el crecimiento de la fe en pueblos que no conocían a Dios, y que despertó también su rechazo. Así que hoy le pedimos a Dios entonces también nosotros poder ser fieles al Señor, para eso entonces recordemos la recomendación de San Pablo a Timoteo, hemos recibido la fe desde pequeños, que también nosotros podamos ser fieles a esa fe, alimentándola, alimentándola en la escucha de la palabra, alimentándola también en la participación, en las celebraciones, en este tiempo de manera virtual, para que de esa manera entonces el Señor nos ayude siempre a ser fieles, y a poder entonces alcanzar gracias a Él la vida eterna. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, y sangre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica con tu bendición estos dones que te ofrecemos, Señor, y por ellos enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual San Bonifacio venció los tormentos del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo e innecesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del mártir San Bonifacio, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad. y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, hosana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos Diciendo, tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles, San Bonifacio Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Señor Digamos con confianza la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este ahora y siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Recemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Crezca en la unidad. Siendo Dios, hombre, te hiciste para poderte entregar. En la cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste. Al morir, te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y en el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Cuando eres celebrado, en cada misa te das, pero ya no mueres más. Porque estás resucitado, una vez todo te dijiste, y es cada misa es la vez. Hasta que vuelvas después, como tú lo prometiste. Jesucristo, damos esta paz, que tu pueblo crezca en la unidad. Oremos. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu mártir, San Bonifacio, la fidelidad en tu servicio y la victoria en tu pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en esta semana, rezando en Argentina, la semana de la unidad de los cristianos. La semana de oración por la unidad de los cristianos. En este día sexto, meditamos sobre la hospitalidad, mostrar una solicitud poco común. Tras los traumas y los conflictos de la tempestad en el mar, la ayuda práctica ofrecida por los isleños es experimentada como una solicitud poco habitual por los que habían sido llevados por las olas a la orilla. Tal solicitud demuestra nuestra común humanidad. El Evangelio nos enseña que cuando somos solícitos con los que pasan necesidad, estamos mostrando amor al camino, al mismo Cristo. Más aún, cuando mostramos una solicitud amorosa hacia los débiles y los desposeídos, estamos afirmando nuestros corazones con el corazón de Dios, en el que los pobres tienen un lugar especial. Dar la bienvenida a los de fuera, tanto si son personas de otras culturas o creencias, inmigrantes o refugiados, es a la vez amar al mismo Cristo y amar como ama Dios. Como cristianos, estamos llamados a dar un paso adelante en la fe para llegar, con el amor de Dios que todo lo abarca, también a aquellos que nos cuesta más amar. Oremos. Dios del huérfano, de la viuda y del extranjero, inculca en nuestros corazones un sentido profundo de hospitalidad. Abre nuestros ojos y nuestros corazones cuando nos pides alimentarte, vestirte y visitarte. Que nuestras iglesias sean activas en acabar con el hambre, la sed y el aislamiento, y en superar las barreras que impiden dar la bienvenida a todas las personas. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, que está presente en el más pequeño de nuestros hermanos y hermanas. Amén. Y nos ponemos en manos de María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Concluida la misa, los invitamos a continuar un momento más en Adoración Eucarística, especialmente en este mes de junio, que es el mes que veneramos al Sagrado Corazón de Jesús. Y les recordamos que durante esta semana, Cáritas y Vicui está realizando la campaña Cáritas te abriga, recolectando y recibiendo donaciones de frazadas para familias que hemos detectado que están necesitando este abrigo tan esencial en esta época de invierno, o muy cercanos al invierno, pero ya con bajas temperaturas. Les recordamos entonces que pueden, aquellos que tengan frazadas para donar, pasar por Cáritas, la Casa de Cáritas, lunes, miércoles y viernes, en el horario de 13 a 17 horas. Y también pueden comunicarse al teléfono 3446-640690 o 3446-6401096. También pueden hacer su donación en dinero, 500 pesos, es el valor de una frazada. Lo pueden hacer directamente en Cáritas y si no, también a través de los pagos electrónicos. Ustedes tienen el enlace en las redes sociales de la parroquia. Y si no, nos pueden enviar un WhatsApp al teléfono de la parroquia, al 3446-498-244, que les enviamos el enlace para que puedan hacer también el pago por cualquier medio, tarjeta de crédito, de débito o dinero en efectivo. Y de esa manera entonces poder también contribuir con nuestros hermanos más necesitados, como rezábamos precisamente en la oración de la Semana de la Unidad de los Cristianos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Anunciemos a Cristo con nuestras vidas. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca a tu mando, al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal, es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es el Dios que da la vida y nació en un portal. De la Virgen concebida sin pecado original. De la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén Gracias En este día contemplamos el Sagrado Corazón de Jesús, modelo de generosidad Fijemos hoy los ojos del alma en esta especial virtud del Sagrado Corazón Su generosidad ha sido para con nosotros tan grande Que ni mayor puede ya exigirla ni concebirla nuestra imaginación Todo, todo, hasta sí mismo nos lo ha dado generosamente el Sagrado Corazón de Jesús Mientras vivió en carne mortal, se empleó todo en servicio del hombre Por él obró sus milagros, hizo su predicación, se fatigó, sudó Derramó lágrimas y sangre Se acercaba la hora de su pasión y después de haberse empleado todo por el hombre Inventó un milagro especial para poder darse a él en su verdadero cuerpo y sangre Por medio del Santísimo Sacramento ¿Podría dar otra cosa? Sí, todavía otra cosa Vio al pie de la cruz a una mujer, madre suya Y aún de ella nos hizo, al morir, generoso legado ¿Le quedaba aún algo por dar? Unas pocas gotas de sangre quedaban en su corazón Y ya difunto, permite que se lo rompa a un soldado Para que ni éstas dejen de derramarse en provecho nuestro Aún hoy, se nos da a todas horas en nuestros altares A todos sin distinción Dispuesto siempre a ser generoso hasta con los más ingratos De modo que, por su inefable generosidad En nuestra su doctrina Es nuestra su propia madre Son nuestros su cuerpo y sangre Es nuestro su cielo Sí, porque después de haberse nos dado por maestro Por alimento y por redención Quiere por toda eternidad ser el mismo Y no otro, nuestra recompensa Es su divisa Todo por el hombre y para el hombre ¡Oh generosidad inmensa De tan generosísimo corazón! Señor, sin ti yo soy Como un verso sin rima, Señor hoy aquí estoy Te quiero dar mi vida, quiero aferrarme a ti Para ser renovado y recibir el amor que siempre he deseado Te doy mi voluntad, a ti te pertenece Irradiaré la luz que con tu amor me ofreces Toma mi corazón con toda su pobreza Y así tuyo seré, viviendo en tu grandeza Dame a beber de tu amor Y seré cual manantial Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Y seré cual manantial Dame a beber de tu amor Ayúdame, ayúdame a cambiar Te doy mi voluntad, a ti te pertenece Irradiaré la luz que con tu amor me ofreces Toma mi corazón con toda su pobreza Y así tuyo seré, viviendo en tu grandeza Dame a beber de tu amor Y seré cual manantial Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Y seré cual manantial Dame a beber de tu amor Ayúdame, ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Y seré cual manantial Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Y seré cual manantial Dame a beber de tu amor Ayúdame, ayúdame a cambiar Ayúdame, ayúdame a cambiar Ayúdame, ayúdame a cambiar Ayúdame, ayúdame a cambiar Música Consagración al Sagrado Corazón Señor mío y Dios mío Jesucristo, adoro reverentemente tu corazón, inflamado en amor nuestro y herido por nuestros pecados. Quiero ratificar cada día mi consagración bautismal a ti y servirte fielmente según ella por amor. Me uno a tus designios de redención y salvación y quiero hacer del sacrificio de la cruz y de la misa el centro de mi vida, que me impulses a creer en tu amor y cooperar a la expansión de tu reino en el mundo entero. Oh Jesús, vivo y glorioso en el cielo y en el sagrario, me entrego todo a ti, confío plenamente en ti todos los momentos de mi vida y sobre todo en la hora de mi muerte, que acepto humildemente desde este momento como la mayor muestra de acatamiento y gratitud al amor de tu corazón. Oh corazón de Jesús, me entrego a ti por manos de tu madre, espero que no quedará defraudada mi esperanza. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Oremos. Señor Dios nuestro, concede a quienes creemos y proclamamos realmente presente en este sacramento a Jesucristo, tu Hijo, nacido por nosotros de María Virgen y que padeció en la cruz, obtener de esta fuente divina la plenitud de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición con el santísimo sacramento. Gracias. A cada aclamación respondemos, bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre de Jesús, nacido de la Virgen María. Bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre que corrió en la circuncisión. Bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre que corrió en Getsemaní. Bendita sea la preciosísima sangre. bendita sea la sangre que corrió en la flagelación, bendita sea la preciosísima sangre, bendita sea la sangre que corrió de la cabeza coronada de espinas, bendita sea la preciosísima sangre, bendita sea la sangre que corrió de las manos y los pies traspasados, bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre que corrió del costado abierto. Bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre que nos lavó de nuestros pecados. Bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre preciosa del cordero sin mancha que nos liberó. Bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre de la cruz que nos ha reconciliado con Dios. Bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre de la nueva y eterna alianza. Bendita sea la preciosísima sangre. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Tú del ángel eres cenicia. Tú del hombre eres honor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura. Tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo. En la vida eres consuelo. En la muerte, dulces olas. Te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia de amor.